Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel punto org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Realmente deseas crecer espiritualmente? ¿Madurar hasta convertirte en un instrumento de mucha utilidad para los propósitos de Dios en este mundo? Si con sinceridad respondes, sí, lo deseo. Esta es mi pasión. Diariamente estoy orando por esto. Entonces, un libro muy bueno para estudiar es la Epístola de Yaacov, también conocido como Santiago. Dicho esto, toma tu Biblia y ve allí conmigo, al Libro de Santiago, capítulo 4. Santiago nos dará mucha verdad espiritual con el fin de que no nos convirtamos en marionetas del enemigo. Tú puedes ser un creyente. Tu nombre puede estar escrito en el Libro de la Vida del Cordero. Pero si tú violas verdades espirituales, si no pones en práctica los principios bíblicos en tu vida, vas a ser espiritualmente débil. No estarás en forma espiritualmente y fácilmente serás usado y manipulado por el enemigo. Esto es exactamente lo que Jacob nos dirá en este cuarto capítulo. Y cuando observamos la comunidad de creyentes de hoy en día, vemos con mucha frecuencia que hay desunión y conflicto. Muchas veces se trata de conflictos sumamente serios. ¿Y cuál es la fuente de estos conflictos? Así es como se inicia el cuarto capítulo de esta Epístola. Leamos juntos allí. Epístola de Yaacov, también conocido como Santiago, capítulo 4, iniciando con el verso 1. Él hace una pregunta, una que debemos considerar. Dice, ¿de dónde? Y luego utiliza una palabra para lucha o conflicto. Es también usada en otros lugares del Nuevo Testamento para referirse a guerras. Es cualquier clase de conflicto o lucha entre individuos. Puede que se refiera a un grupo pequeño de gente, a mucha gente o incluso a naciones enteras. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y otros pleitos entre ustedes? Él quiere saber de dónde salieron. Y agrega, ¿no son de allí? Y acto seguido da la respuesta. De sus pasiones, de sus deseos, de lo que ustedes quieren. Esto es lo que nos revelará. Cuando yo estoy comprometido con lo que yo quiero, en la carne, lo que me parece correcto ante mis ojos, cuando yo persigo mis objetivos, separado de los planes de Dios, de su voluntad, separado de su revelación a mi vida, cuando estoy comprometido con lo que yo quiero, ¿cuál es el resultado? Habrán guerras, conflictos, problemas y divisiones entre las personas. Así de simple. Siempre que a una persona la dirija su yo interior, mis deseos egoístas estarán en conflicto con los deseos egoístas de otras personas. Pero, si yo estoy comprometido con los propósitos de Dios, y tú estás comprometido con los propósitos de Dios, entonces el Señor hará que encajemos. Él traerá la unidad. Y lo que yo haga conforme a su voluntad, y lo que tú hagas conforme a su voluntad, funcionará de manera magnífica y en armonía. Y cuando cada persona hace su parte, la Escritura nos dice que seremos edificados en el templo de Dios. Es decir, que la gloria de Dios será manifestada, y su presencia estará allí con nosotros, dentro de nosotros, funcionando con el fin de que, tal como dije, su gloria pueda manifestarse. Así que, estos conflictos y batallas, Él dice, sabemos de dónde vienen. ¿No son acaso de sus propias pasiones y deseos, que combaten en medio de ustedes, en medio de sus miembros? Y luego dice, en el verso 2, todo se resume a algo muy básico. Dice, ustedes desean algo, quieren algo, y no lo tienen. Y como anhelan esa cosa, eso puede convertirse en un deseo muy poderoso, y puede dominar o gobernar al individuo. Y cuando eres gobernado por tus deseos, eres un instrumento controlado por el enemigo. Y esto es lo que Santiago busca advertirnos. Veremos que el enemigo será mencionado en unos minutos, y estoy hablando sobre Hasatán, el diablo. Leemos, ustedes desean, pero no tienen, no pueden obtenerlo. ¿Y qué sucede? Noten la siguiente palabra, ustedes matan. Esta palabra usualmente tiene que ver con asesinar a alguien, quitar una vida. Pero lo que la Escritura nos enseña aquí, es que cuando yo persigo mis deseos, en vez de ser alguien que ministra vida, que busca generar una vida abundante, estaré haciendo exactamente lo contrario. No seré un ministro de vida, sino un ministro de muerte. Mis acciones no darán fruto. No cumpliré lo que Dios quiere que cumpla. No serán capaces de dar vida, vida abundante. De eso es de lo que se trata ser verdaderos siervos del Dios viviente. El Mesías dijo, he venido para que tengan vida, no para traer muerte. Pero si leemos aquí, dice, ustedes matan, y la siguiente palabra es traducida por muchas Biblias como ustedes codician. Pero no es la palabra común para codiciar, sino que es la palabra para enviar o sentir celos. Desear algo, pero descubrir que otra persona lo tiene. Pero tú lo quieres, y sientes envidia por eso. Y emprendes una acción con el fin de obtenerlo, de quitárselo a él. Y muchas veces vemos que, en muchos homicidios, cuando la gente está en el juicio, descubrimos que el asesino perseguía algo y la persona que murió era solo un obstáculo en medio, un tropiezo, y por tanto lo mataron. Esto es lo que Santiago nos revela. Y no piensen, bueno, yo jamás me comportaría de esa manera. Porque lo que pasa es esto. Cuando no estamos bajo la autoridad del Espíritu de Dios, caminando en sumisión a él, podemos ver algo que pasa con mucha frecuencia. Que alguien hace algo malo, y después de hacerlo, no puede creer que actuó de esa manera. Así que, no piensen, oh, esto jamás me sucederá a mí. Yo nunca me comportaría de esa forma. Yo jamás podría llegar a cometer tal atrocidad. Una vez que tú te sales de debajo de la autoridad de Dios, no sabrás de lo que serás capaz. Cuán alejado podrás llegar a encontrarte de quien realmente eres en el Mesías. Estarás a la deriva. Esto es lo que Santiago nos advierte. Así que dice, ustedes matan, sienten envidia, y no lo pueden alcanzar. Ese es el problema. No son capaces de alcanzarlo. Ahora, esto es lo que debemos entender. Con frecuencia, esos deseos que tú piensas que son tuyos, que son lo que tú quieres, que vienen de tu mente, no. Muchas veces, con frecuencia, es el enemigo quien pone esos deseos en ti. Y luego lo que pasa es que Satanás, quien es totalmente perverso, quien está arraigado en el engaño y en la mentira, él no quiere que tú obtengas lo que quieres, porque él desea que vivas frustrado. Él no quiere que experimentes gozo ni contentamiento. Y por cierto, lo que él pone en ti, esas cosas jamás te harán feliz. Nunca serán una fuente de gozo. Y con frecuencia, Satanás lo quitará. Es como poner una zanahoria en una cuerda, y algún animal quiere comerse la zanahoria, y avanza hacia ella, pero tú sigues halando la cuerda y alejándola de él. ¿Qué pasa? Ese animal sigue persiguiéndola. Y mientras sigas halando la cuerda, estarás guiando a ese animal, porque él está enfocado en la zanahoria, y podrás llevarlo a donde quieras llevarlo. Podrás llevarlo derechito a la destrucción. Así es como actúa el enemigo. Cuando perseguimos nuestra voluntad y objetivos, es como si el enemigo estuviera balanceando la zanahoria frente a nosotros. Eso que deseamos con tanta fuerza, y nos enfocamos en ella, sin prestar atención a lo que estamos haciendo, ni hacia dónde estamos yendo. Lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos obsesionamos por alcanzar lo que queremos y anhelamos. Y cuando entramos en esa espiral descendiente, insisto, te sorprenderás de ver lo que la gente es capaz de hacer al acercarse al final de ese camino. Entonces dice, ustedes matan, envidian, y no alcanzan. Y dice, ustedes luchan. Este término significa causar un conflicto. Luchan por algo, y pelean, y batallan. Otro término para causar conflictos. Pero no lo obtienen. ¿Y por qué no? debido a que no lo piden. Así que dice aquí, una de las cosas que son extremadamente problemáticas, es cuando perseguimos lo que queremos y lo hacemos sin pedirle a Dios. Así que dice, no tienen porque no piden. Ahora, ¿qué nos está diciendo Santiago? ¿Será que está diciendo que, con el fin de lograr mis objetivos, lo que yo quiero y lo que me apasiona, los propósitos que quiero para mi vida, todo lo que tengo que hacer es pedírselo a Dios y Él me los dará? Eso no es lo que dice. Cuando dice, ustedes no piden, lo que quiere decir es, no presentan esto ante Dios. Ustedes no dicen, Dios, ¿puedo tener esto? ¿Es esto algo que me conviene? ¿Es esta tu voluntad? No presentamos nuestros deseos ante Él. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque en el fondo sabemos que esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y por tanto, cuando perseguimos nuestros objetivos, ¿sabes qué es lo que no hacemos? Cuando perseguimos nuestros objetivos, no queremos escuchar a Dios. Puede que queramos que Dios nos conceda nuestros deseos y oremos a Dios por eso, pero no estamos atentos a su respuesta. Es como lanzar una oración al aire y ver si de casualidad Dios la recibe, cuando en el fondo sabemos que ese deseo no es de Dios y no cumple su propósito para mi vida. Así que dice, mira de nuevo, por tanto, ustedes no reciben, ¿por qué? Por causa de que, debido a que, no piden. Y luego dice, piden, pero no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque, y presten atención a la siguiente palabra, la palabra kakos. Lo enfatizo porque, si eres sabio, harás un estudio sobre esta palabra. Y el significado básico de este término kakos es malo, algo lleno de maldad, algo que está separado de lo bueno, de lo que se relaciona con la voluntad de Dios. Dios no te dará algo que sea malo, es decir, que esté separado o contrario a su voluntad para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios solo da lo que es bueno, y su voluntad es lo mejor para ti. Así que, no seas tan tonto como muchas personas, que cuando les dicen que Dios tiene un plan para ellos, te contestan, no, gracias, yo solo quiero que oigas cuáles son mis planes. No, olvídate de eso. Busca los propósitos de Dios para tu vida. Así que dice, piden. Verso 3, pero no reciben. ¿Por qué? Porque con maldad piden. ¿Qué significa con maldad? Presten mucha atención. Con el fin de que en sus deseos, ustedes malgastan, ustedes desperdician. Este término para desperdiciar o malgastar es la misma palabra que vemos en el libro de Lucas, en la parábola del hijo pródigo. Recuerdan que él obtiene su herencia, su porción, y en vez de hacer algo sabio con el dinero, ¿qué hizo? Se apartó, abandonó la presencia de su padre, se fue a un país lejano, y allí desperdició todo en qué? En una vida de maldad. Así que esta palabra para desperdiciar o malgastar es lo que sucede cuando perseguimos nuestros propios intereses, separados de la revelación de Dios, negándonos a oír la guía de Dios en nuestra vida. ¿Qué estaremos haciendo? Estaremos persiguiendo eso que nos apasiona, eso que deseamos con tanta fuerza, pero el problema es que eso es algo malo, algo que está en conflicto con la voluntad de Dios. Y por tanto, noten lo que dice. Ustedes no reciben porque piden con maldad, con mala intención, con el fin de que en sus deseos puedan lograr algo. Tienen esos deseos, pero ¿qué van a lograr? Todo es un desperdicio. Si Dios les llegase a proveer, ¿qué harían con eso? No es nada que le brinde gloria, nada que será de bendición para alguien más. No, ustedes simplemente van a desperdiciar y malgastar lo que Dios les dé, sus recursos. Así que no quieran ser parte de eso. No sean engañados por el enemigo. El enemigo quiere que ustedes vivan sus vidas malgastando y desperdiciando los días que Dios les ha dado y los recursos a los que tienen acceso. No sean engañados. No malgasten esas cosas que pueden ser usadas para la gloria de Dios y para bendición de otros. Verso 4. Ahora usa estos términos que dice, adúlteros y adúlteras. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está usando estas palabras? En la profecía, el adulterio, con mucha frecuencia, es sinónimo de idolatría. Y esto probablemente es a lo que se está refiriendo aquí. Estas personas se han alejado de la verdad y han sido engañadas por falsos principios religiosos, por cosas que no están arraigadas en la palabra de Dios. Cuando alguien se levanta a enseñar y no utiliza las Escrituras, sino que cita a otros libros, cita a ciertos personajes y cuentan historias, anécdotas y demás, estas personas te están haciendo perder el tiempo. Con mucha frecuencia hoy en día, algunos de los individuos más populares dentro del cristianismo simplemente están predicando un mensaje que suena positivo para los propósitos de la humanidad, para lo que el hombre quiere, pero no es lo que Dios quiere. Y así llenan estadios, venden cientos de miles de copias de sus libros, pero nada de eso trae un cambio santo y eterno a tu vida, uno con el que estarás satisfecho por toda la eternidad. Estas doctrinas no te dan acceso a las promesas de Dios ni a las bendiciones del cielo. Debemos tener mucho cuidado con nuestro tiempo. No se entreguen a maestros que simplemente buscan motivarte, hacerte sentir bien contigo mismo, o aquellos que sensacionalizan cosas de la sociedad o de la palabra de Dios, sólo con el fin de meterse en tus bolsillos, con el fin de guiarte en una dirección a la que Dios no quiere que vayas. Así que nos advierte y dice, adúlteros y adúlteras. ¿Acaso no saben, y qué verdad tan importante dice aquí, acaso no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Ahora, cuando eres amigo de este mundo, y te diré una expresión muy común de amistad con este mundo, y me voy a dirigir a todos los que viven preocupados por el cambio climático. Les diré algo, el ser humano, en nuestro poder y accionar, no será quien provoque la destrucción de este mundo. Pueden relajarse porque eso no sucederá. ¿Qué producirá la destrucción de este mundo? ¿La pérdida de todas las cosas? La ira de Dios. Entonces, sí, debemos ser buenos administradores de los recursos del planeta en el que vivimos, pero no obsesionarnos, como más y más políticos lo están, con este mundo. ¿Por qué son ellos tan amigos de este mundo? Él nos lo dirá. No me crean a mí, solo lean el texto. Dice, ¿acaso no saben? Y esto es lo trágico. Muchos, pero muchos que enseñan sobre la Biblia, no conocen esto. No lo enseñan ni lo entienden. Dice, adúlteros y adúlteras, personas que no son fieles, que no están manifestando fidelidad a la palabra de Dios. Dice, ¿acaso no saben que la amistad del mundo es, qué? Enemistad con Dios. Te convierte en un enemigo de Dios. Dice, mira la segunda parte del verso 4. Por tanto, quienquiera que desee, y lo deja bien claro, quienquiera que desee ser amigo de este mundo, dice, enemigo de Dios, se vuelve. Cuando tú dices, soy amigo de este mundo, si eso es lo que te describe, te has convertido, Dios te considera y te ha llamado su enemigo. Estas son palabras muy graves. No deberíamos estar tan preocupados por este mundo, sino deberíamos preocuparnos, comprometernos, apasionarnos y dedicarnos al reino de Dios. Ahora, yo no conozco ninguna enseñanza del Mesías en la cual Él nos llamara a hacer algo ni siquiera remotamente parecido a lo que estas personas que hacen campañas contra el cambio climático, andan proclamando. Todo eso no es más que un engaño satánico para sacarte de los principios bíblicos, para desviarte de lo que Dios quiere que hagas, para que no vivas comprometido con las instrucciones y mandamientos de Dios. Insisto, sé que muchos de los mandamientos tienen que ver con la agricultura, con el cuidado de la tierra, pero, nada parecido a la perspectiva que brindan estas personas que enseñan sobre el cambio climático. Así que de nuevo dice, acaso no saben, verso 4, acaso no saben que la amistad del mundo, ser amigo de este mundo, es enemistad con Dios? Y por lo tanto, quienquiera que desee ser amigo del mundo, enemigo de Dios, Dios, Él se vuelve. Verso 5. Es que creen, acaso piensan que las Escrituras, y lo expresa a manera de pregunta, acaso no saben que las Escrituras, es que piensan que las Escrituras son vacías, o están escritas en vano, y agrega, o piensan que en vano la Escritura dice que no tengamos envidia, ¿por qué no? Esta envidia de la que habla aquí, es sentir envidia por las cosas del mundo. Un deseo producido por la envidia que define tu conducta, y dice, acaso no dice la Escritura, ¿no recuerdan lo que dice la Escritura? Porque su comportamiento hace pensar que desconocen la Escritura, que la consideran vacía, o vano, y qué más quiere decir este verso, dice, pero con envidia, el Espíritu que habita en ustedes, les cela. Así que está el Espíritu del Mesías que habita en ti, y cuando tú estás persiguiendo las cosas de este mundo, haciéndote amigo del mundo, el Espíritu de Dios, que habita en ti, siente envidia. ¿Por qué? Y esta es una envidia, pero en modo positivo, porque Él quiere la atención. Él quiere que tú estás comprometido con sus propósitos, con su iluminación, a donde Él quiera llevarte. Así que cuando no es así, el Espíritu de Dios se siente celoso. Pero leemos que hay una solución. ¿Cuál será? Veamosla en el versículo 6. Pero mayor es Él quien da la gracia. Mayor es Dios aquel que da la gracia. Por lo tanto, dice Dios, y esta es una gran frase que veremos en este verso, se nos dará una instrucción. Y una de las cosas que debemos entender es que existen acciones que, si las hacemos, Dios producirá un resultado. Sabemos que nuestras vidas en este mundo, por ejemplo, si alguien pusiera una piedra de tropiezo frente a alguien, y esa persona no la ve, sabemos que poner esa piedra de tropiezo causará la caída de alguien. Lo podremos anticipar. Eso es causa y efecto. Ciertas acciones producen cierto tipo de resultados. Ahora, lo mismo es cierto espiritualmente. Y les daré un ejemplo de la medicina. Saben que existe una gran cantidad de medicamentos, y son usados para tratar ciertos problemas, enfermedades y condiciones. Y los fabricantes, los doctores, investigadores, no saben por qué tal medicina produce tal resultado. Pero debido a que lo observan, lo saben. Si una persona tiene tal condición y toma esta medicina, eso lo ayudará. Se trata de ensayo y error. Ahora, lo que debemos entender es lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que, si hacemos ciertas cosas, Dios responderá de cierta manera. Este será el resultado. A veces no podemos entender la lógica del proceso. ¿Cómo es que Dios lo hace? Si yo hago esto, ¿cómo eso causa que Dios haga aquello? No importa si lo entendemos o no. Eso es lo que la palabra de Dios revela. Y llegaremos a uno de estos principios en un instante. Así que descubrimos aquí que Dios es más grande que la envidia, los celos y los deseos injustos dentro de nosotros. Y Él puede hacer algo para que se produzca un cambio santo. ¿Qué será? Bien, dice, pero mayor es aquel que da la gracia. La palabra gracia aparecerá varias veces en los próximos versículos. Y la gracia hace más que solo salvarnos. Sí, por la gracia uno es salvo. Es un don que no nos ganamos, ni podemos hacer nada para adquirirlo. Es un regalo. Pero la gracia además, no solo nos salva, no solo hace que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Ella logra eso, pero la gracia hace más. La gracia produce un cambio en mi vida. Así que leemos, mayor es aquel que da la gracia. Por lo tanto, Dios dice, fíjense, sometanse. Ahora, repasemos esto bien. Dios le dice a los orgullosos, les dice que Él resistirá a los orgullosos. Veámoslo más despacio. Por tanto, Dios dice, a los orgullosos, está en plural, a los orgullosos, Él resistirá. Pero, en contraste con eso, a los humildes les dará su gracia. Este es el principio. Cuando yo me humillo, me veo a mí mismo como debería. De acuerdo con la revelación de la palabra de Dios, cuando yo acepto sus estándares, eso me traerá humildad. Y cuando soy humilde, eso producirá que Dios me dé su gracia. El orgullo no lo hará. Vemos aquí que al orgulloso Dios lo resiste. Él no se involucrará en la vida de esa persona de manera positiva. El orgullo causará el juicio de Dios, su disciplina, su juicio. Así que, dice el verso 6, por lo tanto, Dios a los orgullosos resiste. Dios resiste a los orgullosos, pero a los humildes dará su gracia. Y ahora pasemos al verso 7. A este me refería antes. Por lo tanto, dice, sométanse a Dios. Y la implicación es, ustedes ríndanlo todo. Ustedes sométanse totalmente a Dios. Allí es donde está la sabiduría. Eso es lo que la humildad te guiará a hacer. Esa es la correlación. Al orgulloso, Dios lo resiste. Al humilde, Dios obrará en su vida. Así que dice, sométanse ustedes a Dios y resistan. Manténganse en oposición contra el diablo. Estas dos cosas van de la mano. Cuando yo me someto a mí mismo a Dios, al hacerlo, el resultado es que a la vez estaré firme haciéndole frente al diablo. Y noten la palabra diablo aquí en griego. Es la palabra diablos, que tiene que ver con un ser que es diabólico. El diablo. Satanás es más astuto que tú. Y la única manera en la que tú no serás presa de sus trampas y sus armas es si te sometes a Dios, entrando en este nuevo pacto, siendo lleno del Espíritu, oyendo al Espíritu, caminando de acuerdo al Espíritu, implementando la verdad espiritual de la palabra de Dios en tu vida. Así que dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo. ¿Y qué ocurre? Este es otro principio. Cuando yo le resisto, cuando me levanto en oposición a él, ¿qué nos promete la Escritura? Dice, y él huirá de ustedes. Entonces, la alternativa, y no siempre en la Escritura la alternativa es positiva, pero en este caso lo es, cuando yo resisto al diablo, él huye. Pero cuando no lo resisto, se convierte en una invitación que lo anima a venir y a atacarme. Y este es el problema. Muchas veces no entendemos esto como ataques del enemigo. Son tentaciones. Y a veces las tentaciones son fácilmente identificables. Otras veces son una especie de seducción. Algo que vemos y que nos atrae. Que deseamos, que voluntariamente caminamos hacia allá. Somos llevados como ovejas al matadero. Entonces, no se dejen engañar. El orgullo, dice, el orgullo causará que seas engañado, pero la humildad traerá sabiduría a tu vida. Así que resistan al diablo, y él huirá de ustedes. La pregunta es, ¿cómo resisto al diablo? La respuesta nos la dirá en el siguiente verso, el último por hoy. Dice, acérquense a Dios. Una de las mejores formas, en mi opinión, en la que uno se acerca a Dios, es leyendo, estudiando y orando en el libro de los salmos. Así de simple. Haz del libro de los salmos un evento diario para ti, cada día. Lees salmos. Estúdialos. Ora basado en ellos. Entonces, leemos el verso 8, el último verso en el estudio de hoy. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Si quiero que Dios esté activo en mi vida, solo debo acercarme a él. Y acercarme a Dios, sepan algo, la palabra para acercarse a Dios está arraigada en la misma palabra en hebreo. Sé que estamos leyendo en griego, pero hay un mensaje aquí. La palabra para sacrificio o para ofrenda, en hebreo es korban, y viene del mismo término para acercarse. Entonces, es con una ofrenda, con un sacrificio, que uno se acerca a Dios. Es una declaración y un acto de obediencia y fidelidad. No somos salvos por la obediencia, pero la fe produce obediencia en nuestra vida. Y es esa obediencia la que nos acerca a una más profunda experiencia con la presencia de Dios. Entonces dice, acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Y cuando te acercas a Dios, ¿sabes qué ocurrirá? Cuando te acercas a Dios, tú serás convencido de esas cosas que no debes tener en tu vida. Y querrás deshacerte de todo eso, porque estarás acercándote más y más a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios glorioso. Y mientras más percibes su santidad, más identificarás tu pecado. Todo esto es esta convicción. Busca producir cambios para que puedas verte a ti mismo y reconocer lo que necesitas dejar. Debes identificar las cosas que debes deshacerte en tu vida. Y esto está expresado en la frase, limpien sus manos. Limpien sus manos. Oh, ¿qué? Oh, pecadores. Bien, Dios no rechaza al pecador. Por eso fue que él envió a su hijo a este mundo. Pero el pecador, si se acerca a Dios, necesita reconocer algo. Hay sucio en mis manos y quiero ser limpio. Recientemente estuve en una discusión con un individuo. Y este individuo resultó ser alguien que apoya fuertemente la agenda homosexual. Y, de hecho, él mismo es homosexual. Y me dijo, quiero preguntarte algo. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Habrán personas homosexuales en el cielo? Ahora, con el fin de responder, y daré una respuesta clara a esta pregunta, debemos entender las implicaciones de la pregunta. Todo aquel que llega al cielo, anteriormente fue un pecador. Un pecador salvo por la gracia. Así que, obviamente, al reino entrarán personas que cometieron toda clase de pecados, toda manifestación de pecados, incluyendo la homosexualidad. Entonces, los homosexuales sí van al cielo, pero aquí está la clave. Tal como con cualquier pecado, no debemos tratar a la homosexualidad de manera diferente, aunque la Escritura sí dice que es una abominación. Es algo que Dios señala y lo cataloga de manera diferente a los demás pecados y la llama abominación. Pero esta es la verdad. No importa si es homosexualidad o promiscuidad heterosexual o cualquier pecado. Cuando soy confrontado, cuando leo en la Escritura, no cometerás adulterio. Pero digo, no me importa, voy a adulterar todo lo que quiera. No tengo problemas con eso. Yo soy así que Dios me acepte o me rechace. Él te rechazará porque tú le has rechazado a Él, a su Evangelio. Parte del Evangelio es reconocer mi propio pecado. Ahora, puede que aún luchemos con el pecado y todos lo hacemos, luego de ser salvos, por supuesto. La gente puede cometer una variedad de pecados, cualquier pecado, incluida la homosexualidad. Pero tú tienes que reconocer, tal como un adúltero, tal como un ladrón o un asesino, tal como cualquier otro, que eso es un pecado. Es pecado y está mal. Dios no es glorificado por ese pecado. Tengo que reconocerlo y tengo que darle la espalda. Dirás, pero es difícil en la carne. Me gusta ese pecado. Es gratificante para mi carne. Sí, pero necesitas entender y reconocer que es pecado. Y ahora, como hijo de Dios, habiendo sido perdonado por la sangre del Mesías, yo entiendo que tengo que darle la espalda a todo eso. ¿Tendrás luchas? Seguro. ¿Caerás? Probablemente en ocasiones. Pero si no reconoces que es pecado, no puedes ser salvo. Tienes que estar de acuerdo con los estándares de Dios. Así que, leemos aquí. Limpien sus manos, oh pecadores, y purifiquen sus corazones. Literalmente dice, purifiquen corazón. Se supone que tengamos un corazón puro. ¿Y qué dice la Biblia sobre el corazón? Como el hombre piensa en su corazón. Debemos tener pensamientos puros. Y si decimos, oh, esa actividad, no me importa lo que diga la Biblia. Está bien, en mi opinión. Eso es impureza. No es lo que fuimos llamados a hacer. ¿Y cuál es el problema? Leamos una palabra más y terminamos. Este es el problema. ¿Qué dice la última palabra del verso 8? Es una palabra para tener doble ánimo. Tener un alma que está dividida. Es literalmente lo que significa. Tienes un alma que es santa y un alma que es pecadora. Doble ánimo. Piensas en ambos sentidos. Y cuando ese es el caso, cuando piensas de acuerdo al mundo y de acuerdo al reino, realmente no estás pensando de acuerdo al reino. Aquellos que tienen doble ánimo, como veremos, no recibirán nada de Dios. Inicia diciendo, me voy a someter, y someterse significa reconocer los estándares de Dios. lucho con ellos, son difíciles, pero los reconozco. Y cuando me vuelvo a ellos, Dios me empodera. Pero cuando les doy la espalda, Dios no lo permita, entonces voy a caer bajo la influencia del enemigo. Y en la medida que yo camino y acepto y me acerco al pecado, eso me debilitará espiritualmente, confundirá mi perspectiva, y por tanto seré fácilmente manipulado y derrotado por el enemigo. ¿Qué significa eso? No voy a tener un testimonio agradable. No cumpliré los planes que Dios tiene para mí. Así que pregúntate, ¿realmente quiero crecer espiritualmente? ¿Quiero ser un creyente maduro? Creo que el problema hoy, para finalizar, es que demasiados creyentes solo quieren pensar que estarán en el cielo, pero en realidad quieren vivir en este mundo. y la peor parte es cuando la gente cree la falsa idea de que Dios está aquí en mi vida con el fin de que yo obtenga la satisfacción de las cosas de este mundo. Eso es de lo más engañoso. Pero escuchamos muchísimas cosas parecidas hoy en día en muchos de los más populares libros por algunos de los maestros más populares. Estén alerta, sean personas que estudian para mostrarse a sí mismos aprobados. Cerramos con esto hasta la próxima semana cuando avancemos a la segunda parte del capítulo 4 de Santiago. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom Móvil Móvil Gratuita Mi Estudio Bíblico Finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarazaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia Jesús el Mesías mientras caminas con Él Shalom desde Israel